que onda banda como andamos señores iniciamos a estas altas horas de la tarde ya casi 6.30 6.30 de la tarde señores el blog número 59 que curioso, en mi país ya estuviera oscuro si, andamos aquí a media calle casual la media madre sin saber que vamos a hacer íbamos a ir como que ayer era un café pero íbamos a caminar la parada de los peceros de los peceros íbamos a ver si caminamos más para allá y ya agarramos y estábamos viendo que hacíamos si íbamos a tomar como que íbamos por un café supongo que al 7 si y en una plaza que está aquí cerquita que es súper pequeña pero pues ahí hay café y bueno pues igual pendejera un rato para ver gente para meternos a un supermercado y devolvarnos a la casa miren que tengo un poco de gastritura por la carne enchilada si si viene muy condimentada es que está pesadita la comida o sea la quesadilla si está pesada quesadillas con queso exactamente si entonces si tú me dijiste que quiere las vendas en queso entonces pides quesadillas que se yo si me vas a hacer quesadillas de que las quieren no pues de carne, de pollo, de la chimera ah ok no traen queso tienen que decir que te pongan queso y te lo cobran aparte a ustedes jóvenes les gustaría llevarse un repaquetito muchas gracias este pero así está el show señores está el pedo digo a mi se me hace muy curioso porque yo como no soy de aquí y aparte como que por cultura general dices hablas de quesadillas y es es que eso pero viene la palabra queso exacto como que ahora vienen películas para para vara la vida y están bien bien organizadas y todo eso si güey como pueden aquí tener estos establecimientos locales comerciales para poder comercializar tiratería estamos de la mierda en el país hablando de todo un poco si güey y ya cambiando de tema jajaja y aprovechando y cambiando de tema pero si igual el vlog de hoy va a estar muy corto señores no va a estar a lo mejor largo como les gusta sin albur o con albur también para uno que otro por ahí igual este hoy no hemos hecho mucho estuvimos nos levantamos tarde estuvimos editando subiendo videos tú grabaste algo aparte de eso edité dos videos grabé corto dos gameplays de Black Cops este un video cortito para el canal de tecnología y ya comimos y ya en eso se nos fue el día así es y ahorita bueno van hasta la madre güey los peceros si estoy bien ah pues caminemos no hay problema o sea aguanta cuarenta y cinco minutos el vlog gente hablando a huevo todavía me encheron está caminando la verdad bueno entonces que aguante la batería y la cámara me encanta si aguanta dos horas güey si ah puta está bien pronto pero eso se llama go pro pero se llama go pro la pro que pedo con el tren güey no se será que lo alcancemos no hombre para subirnos a ver donde nos lleva güey no hombre no ando ni peinado puta grata cabrón andamos así como salimos por salir así es puta madre tocó verde güey tocó verde íbamos a pasar pero ay no pero para quedarnos por donde estamos ah después del mocho blanco hasta Cuba dice ahí y hasta Cuba para allá es la creo que es una avenida avenida creo que si es avenida o de las importantes si la gente se queda viendo en este partido si ya se y casi llegamos a la esquina de la comida que es donde están las tortas y chingos de cosas pero sabes que cuando andamos así me va a la verga cuando ando solo así ya me chingos de joder es diferente igual igual son las cámaras pero mira güey yo no ando cambio yo ando cambio ah no mami no te has cambiado no mami vale 50 que sea luego 7.50 güey no mami caminemos es el destino es el destino 4.50 no tengo nada de feria no solo 50 te lo dejé sobre el es que salimos desvergados a ver si tengo eso yo creo que si alcanza para mi cabrón si entonces allá te veo ah si alcanza güey por qué si alcanza vámonos cuánto hay no te he hecho no te he hecho vamos a subir vamos a subir 1.50 son 9 por los 2 son 9 por los 2 son 9 por los 2 ven el pedroteco agarra curiosamente ni siquiera vi si este era el pesero que tenía que agarrar que te lo juro güey nada más desolidense que te lo juro güey nada más desolidense si se van si se van si 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 creo que es más larga la 2 yo creo que es más larga la 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 Y te cobran un poco mas caro 5.50 creo Creo Desconozco por completo Si porque ya estas viendo las muestras Es cierto Alli al fondo fueron los primeros tacos del Pedro Tec Fueron los primeros que preparaste al mercado Si cuando andas solo Si cuando andas solo Si Hasta me han dicho que Parece que estas hablando raro Si todo el mundo habla despacito Y la chingada Pasa alguien y te pausas Pasa alguien y te pausas Y dejas de grabar Se te van las ideas Estas pensando en todo Que no te graban Y de repente Hay que ríes Te ríes grabando Osea ya solo con leche fijo Como que te ríes No no vamos Te das cuenta que no hemos parado desde que empezamos Si No pues así 728 Si de traerlo Para que vean Para que vean Osea Ahora que sin edición Vale como va Si porque de repente A veces hay mucho esporte Si Si Me gusta grabar sin más Es más corrido Si de que Siempre que grabando solo La ventana Y la idea ahorita Era como que Le decían gente Tomarlo Osea Yo era poco Pero pues ya que andamos Aquí de la plaza súper cerca Digo vamos a la placita De ahí Osea De ahí a una Starbucks Y mínimo Se puede sentar ahí Penequear La gente Si están las tiendas Estadas Nos vamos con los pertes Porque normalmente siempre que decir Nos vamos por una cosa O por otra Regresos Si Si Entonces Vamos a hacer una apuesta aquí Vamos a ver Cuantos paquetes Con cuantos paquetes Podremos que la gente diga Y nos comentara Así es El peor es que van a saber Antes de comentar Se van a entrar Y yo emprendemos Haciendo la apuesta Si bueno Si Pendejo No pero los enseñamos Hasta el final Osea Venimos con este puño Lo escondemos Y hasta el final Le decimos Hasta el final Pero con este puño Ya que we Tienes pensado a comprar algo No no Pero ya sabes que a veces Ya fuimos a comer Ahí a Antara Y terminamos haciendo cosas Ah no Pero porque ya teníamos Que íbamos de compra Si Pero no íbamos Precisamente a compra De ropa Ah Cierto Si Acabamos comprando Y terminamos Un plazo de dos borros Yo compré Dos cuantadores Vamos a bajarnos Ya Yo creo que si Yo creo que si Yo creo que si Yo creo que si Si Bueno Si Si Gracias Mira como se va a subir a él Listo Y listo Manny Estoy subiendo a la raza Si Ta pegamos de esas penas No, es que eso no es nada, güey. No, yo sé que no, pero nos topamos con suerte porque posiblemente hubiéramos parado de grabar. Eso sí. Y bueno, gente, pues aquí andamos. Parques Polanco. Centro Comercial Parques Polanco Incorporators. Pero bueno, vamos a entrar. A ver qué peces. Miren, para los que no conocen los pesos mexicanos, los que son de afuera, este es un peso, uno por cada lado, y este es un centavo, ¿no? 50 centavos. 50 cents. Vamos a botarlos por aquí. Y bueno, ya le voy a cortar un ronito, gente, ahorita grabamos y andamos por ahí adentro. Porque no mames. Bye. Bueno, gente, pues ya regresamos. No mames. Pinche intermedio nada más de 5 segundos. Oye, como que también se me antoja entrar al divs, güey, como que ya hacer la cena. Sí, yo todavía ando lleno. Bueno, ¿cómo, eh? ¿Todavía andas lleno? ¿Eh? Bueno. Es que, bueno, igual, no sé, podríamos tomar el café y de repente nos entra hambre. Puede ser. Aquí ya habíamos andado, o sea, nos quedó bien muy feo. Sí, pero acá habíamos quedado muy feo el guardia, pero como que no se puede identificar qué putas es lo que yo traía en la mano. Exacto. No, pero, este... Ya habíamos estado por aquí. Vinimos al trialist. Ajá. Para aquellos que vieron... Güey, mira, güey, aquí corten los pelos, ¿cómo no venía a cortar? Estudio Hair. Ahí te los puedes cortar y te hacen las uñas. Tienes esas. De nuevo. A que nos llevamos una pantalla de esas. Enséñales. O sea, a mí sí me hace falta una tele, güey, pero... Sí, no me voy a comer. No, puta. Tienes una jack, cabrón. Aquí es bien bonita. Ahorita venía a comprar sus accesorios en Sally. A la puta. Aquí es donde vino a comer... Ah, no sé, ya te platiqué, no te viene a comer, me voy a comer. Es que es aquí. En la ostra. Perdón. Sí está rico, pero no sirve muy bien. No. ¿Ya comiste qué? ¿Ya? Ah, puleche. Está rico el sabor, güey, pero no sirven tan tan bien. Oh, es lo que me decías, que allá te sirven el plato cargado de comida, aquí te sirven dos lechugas y medio tomate. Exactamente. Globo. ¿Ese es el burger? El arte de la repostería desde 1884. Ya se empezó con las clases. A huevo. Este... Game Rush. El Game Rush. Un tour, ¿eh? Un pinche tour por la rosita. ¿Sabes cuánto valen las expos? ¿Quieres ver? Ahorita. Ahí están caros, güey. Sí. Ahí están caros. Antes no entramos. ¿Cuántas horas ahí están caros? ¿Burgues qué? ¿Qué se llama? ¿Burgues bien? ¿Burgues bien? ¿Burgues bien? Oye, es el tarro que tienen ahí de cerveza, güey. Se antoja de bichita rote, güey. Claro que sí. Está viendo otra cosa, pero no está tan bueno como caros. Sí, sí. Ya vamos a llevar unas fundas al Smokey Tech. De Hero Kitty, que son las que le hacen. De Hero Kitty. Ya sí quiere un mueble caronteado que no esté roto como ese, ¿eh? Sí, claro. Pero sí como es ese color. Y aquí estamos en el Starbucks Coffee. Sí, vamos a tomar Starbucks, ¿eh? Sí, Daisy. Es el único café que uno. Madrid, Argentina, Che. Creo que sí. Vamos a entrar, gente, al Starbucks. Al Starbucks. A gente a ver qué peces. A ver qué es lo que vamos a pedir. No va a oler a tacos, cabrón. Sinceramente, no mames. ¿Entendés un chiste, ¿por qué? No mames. No hay café de lechera. No mames. Pero que uno sirve el lechero. ¿Cuál vamos a pedir, cabrón? La cena. Bueno, caliente o frío. No, pues caliente. Caliente. Ah, el café de moja blanco. Es que se refiere a uno de cabellos. Sí, pero café de moja blanco. Como viene el chocolate blanco. Gustavo. Estábamos bien entonces, sin cultura. Sí. El café del día, ¿qué se hace? ¿Y la torta cubana, vos? No, no, no. No, puede ser un café moja blanco, café moja blanco para probar. Un moja blanco, pero ¿qué será? ¿Grande? Es que no canso ver los tamaños, güey. Tú eres un pinche ciego, no mames. ¿Tú tampoco lo ves? El segundo, el de mayo, creo. Es grande. Ah, mira, aquí están los tamaños. Sí, pfff. Tom. Qué pendejos, güey. Me gusta este. No, este estaría bien, pero me parece que es mucho. Es bastante, güey. Yo creo que hay grandes. Sí, sí, grandes. Dos mojas blancos grandes. Dos mojas grandes, sí. ¿Aca lo quieren, no? Eh... No, 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 no. Eso me antojó ese, güey. Barra de... Este, me das dos mojas blancos. Gano. ¿A Alfonso? ¿Y Pedro Tex? Sí. Por favor, que no se te olvide. ¿Para comer aquí algo? Sí, por favor. ¿Les gusta este método, gente? ¿Para qué? ¿De vez en cuando? ¿No tanto cortes? Sí, así como que... Ese concepto de hacerlo todo corrido. Más prolongado. No estarlo cortando y cortando de pequeñitos. No, 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 no. Este... ¿Te pedí, güey? No hay de carenta. ¿Ya te voy a cabrón, no? Ajá. Sí. ¿Para qué? Mira. Va a llegar ese piso. Levántense. Está bueno. ¿Es mío café? Ah, sí. ¿Ya ven por qué le digo, señores? ¿Ya ven por qué le digo? Y te debo. No, hombre, te debo. Te debo, ¿no? No, sí, 100. 80.000. ¿Vayonesa? ¿Cuánto le ha hecho el café? ¿Es muy bueno? Ah, bueno, sabes bien, me salió ese. Ah, perfecto. Sí, sí. ¿Está bien? ¿Y luego por qué le decían? ¿Por qué le decían? Fíjale la sutileza como que estaba tratando de robarte. Sí, sí, sí. Le decían como poco a poco y le acababan un billete así. Jajajaja. Jajajaja. Muchas gracias. ¿Puta está bien? ¿Para afuera? Sí, en la cámara roll. ¿Cómo te mandas en la oferta? ¿Cómo te mandas en la oferta? Sí, güey, si quieres. Yo pensé que por el así, por simple o así, el señor de seguridad no se va a abrir la puerta. No se va a abrir la puerta, yo también pensé. Pero le dije que no hay cortesía. Y ahorita nos vemos, señores. Pues aquí es donde andamos, señores, ahorita. Este, la cita. Está bien a gusto. Andamos con un pinche miedo porque no sabemos si el café está caliente o no. No lo hemos tomado. No podemos probar. Pero por lo pronto, el pastel de chocolate está excelente. ¿Cómo está el precio? Está bueno. Bueno. Este está delicioso. Sí, está pasable. No está tan así como... Este sí está. Este. Ay, ven que cagazo al café. Es que se siente caliente. Se siente bien caliente. Pero hagan de cuenta que queda caliente. Sí. Hagan un mal, un mal de huevos. Pero entrale, cabrón. Está bien. ¿También qué? Bien caliente. ¿Un caliente? No, está bien. Sí. Ok. Es que lo difícil es que como está aquí. Es pura crema batida. Y después está el café. Bueno, no le llegamos. Sí, pues sí. ¿Para qué? Yo, la gente, ¿cómo andamos? Seguimos aquí todavía en la plaza. Quería mostrarles. Esto no sé. Se me hizo interesante como que los colores están bien sucios. ¿Qué pasa? Yo como que chingón. Ah, qué mamá. ¿Qué pasa? No sé, me gustaron los colores. Este. Y el anuncio afemático, ¿qué pedo? Y ahorita estábamos en el estado, ¿sabamos un café? Tranquilones. Estamos aquí todavía en la placita. Entonces estamos esperando que se caiga un poquito el tráfico para poder regresarnos. Este. Este. Porque vosotros los peseros hoy te pasan hasta la madre de gente. Y entonces pues estamos aguantando tantito para poder irnos ya para el apartamento. Voy a hacer live stream hoy con el viner a las nueve de la noche. Entonces tengo que llegar nosotros a los clientes de esta hora. ¿Y conmigo también, cabrón? ¿Qué? ¿Me vas a mandar a la sala? Me lo vamos a mandar a la sala. A que esté calladito, que vas a ir jodiendo, que si no os va a cagar todo. Entonces ya saben qué pedo. Este. Y bueno, que tenerte un rato más y la luz. Seguimos aquí en la plaza todavía. Este. Una pinche travesía para encontrar los baños, señoras. Como tienen una idea de armar el... Bien, cabrón. Conocimos todo parques por ahí. Sí, güey. Curiosamente yo a esta parte de la plaza nunca había entrado. Y esta parte de esta terracita está muy chingona. Bueno, para empezar, chequen. No sé si se alcanza a ver con la cámara. Pero chequen, o sea... Sí, o sea, sí está bien. El paisaje. Que ahí está muy bonito. Está muy, muy bonito. ¿Y cómo se entra en ese parque, güey? Mire, no iba a ser duro. Adiós. ¿Cómo se entra en ese parque, güey? ¿Ya viste el parque de abajo? ¿A dónde? Ah, estaría chingado. ¿Pero cómo se puede entrar en ese parque? Y mire, en esa parte de la terracita está... Está muy, 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 señoras. ¿Qué bonito es esta plaza, güey? Está bien pequeña y casi no tiene negocios. Pero está bien hecha. Pero está bien tranquila. Y está muy bien. ¿Cómo anda gente pendeja? Sí. Bueno, el Pedro y la gente de Arma. Este, pero bueno. Y ahorita ya como que le voy a bajar porque... Toda la gente está como que leyendo, poniendo y cosas así. Muy tranquilo. Este... Otra cosa que tampoco había visto es un gimnasio que está aquí arriba. ¿Qué pedo? Toda la gente caminando en chingas. Dice, Pedro, puta, si no vas a la que está a unas cuadras de tu casa. A ver qué chingas vas a ir al que está acá. Pero es verdad. Qué chingas va a venir esto. Además que yo les comentábamos que... Bueno, al menos a mí me parece algo incómodo. Vamos por este lado, para siempre. Me parece algo incómodo andar por aquí. O sea, venir al gimnasio, estar ahí corriendo como pendejo, haciendo estos ejercicios. Que toda la gente pase y se te quede bien. Se me hace un poco. Exacto. Aparte que se ve bien repleto. Sí, se ve que está cerrado. Alguna vez yo también vine, queriendo comer software. Y este... Estaba cerrado y dije, no, pues software como que ya debe haber quedrado y lo cerraron. Y ahorita pasamos y está abierto. Este... A veces un día de estos vengo a comer un software. En la... En la tardecita o algo así. Este vengo a gusto. El chatito submarino. ¿Submarino? Miren, gente. Para que puedan ver un poco acerca de la plazita. Este... Este se ve muy chido. Se ve bien. Está padre. Este... Yo creo que ya... Nos vamos a retirar ahorita un ratito. Te les grabo. Ya nos damos, banda. Este... Fíjense que era así como que conocí un poquito más la plaza. No lo había visto bien. O esa sección donde están los baños y... No, no sé. Y el parquecito al cual no nos dejaban entrar porque nada más es para la banda VIP que viven aquí. No, traigo dos pesos y medio. Otra vez de regreso. Miren, el cerebro es aquí para arriba. ¿Eh? Para arriba. Ya traigo dos pesos. Bueno, ahorita que ahora sí ya nos vayamos. Les aviso. ¿Qué tal, banda? Ahorita vamos a hacer unos... Sandwich. Teco. Unos... Estuvimos ahorita haciendo un live stream con el viner de... Minecraft. Ya tenía tiempo que nosotros lo metíamos. Y... Estuvimos platicando un rato con él. Y pues ya se hambre ese rato comimos como a las dos de la tarde. Y como que ya hace falta... Y ahorita vamos a hacer unos sándwich. Unos chandwiches. Los cuales... Van a ver que van a quedar chidos, banda. Este... Se hemos calentado el pan. Con el tutorial. El tutorial de los sándwiches. Díganle, díganme en los comentarios quién lo va a hacer, señores. Este... Estamos calentando un poco el pan. Y ahorita aquí... Como ya tengo el jamón. A ver, graba, güey. Más o menos a esta altura. Y aquí la idea es agarrar una rebanada de jamón. Ponerle queso. De preferencia a estas cinglas de Kraft, señores. Que se... Derriten putiza. Y ponerle aquí... Queso blanco. Nuevo. Nuevo de ti. Y ponerle... Y ponerle... Otra de jamón. Otra de jamón de rinco. A la madre. Este cabrón ha sido todo con una mano. Sí, sí. Pero... Sí se puede. Y aquí lo ponemos... Fíjate, yo ya te voy a poner doble. Pero ahorita que... Está con una mano, está cabrón. O sea, un poquito que se gratine. Y bueno, nada más es un lever. Tampoco no vamos a... Dejarlo ahí dos horas. Nada más porque se caliente. No tienen la idea, señores, como odio estos volteadores de plástico. Porque son muy gruesos. Si se batea un chingo para que entres en el bote. Que también hay como de lata. Sí, güey. Y con una mano todavía está más cabrón, ¿verdad? Me meto este... Métete, cabrón. Ahí está. Bueno, ya está... Derritiendo, señores. Como ven, el queso ya está pasando a hacer su cagazón. Pásame los paredes. A ver, güey. Y ahorita lo que vamos a hacer... Es... Un pan tiene... Mayonesa con chipote. Lo agarramos. Lo ponemos arriba. Le damos vuelta. Le ponemos la tapa que tiene mayonesa normal. Y ya nada más lo terminamos de calentar, banda. Y ahí están los super... Sandwiches. Ahí digan a ver quién se los va a aventar. A ver quién los va a hacer. ¿Cuántos? No, es de que estás cocinando que lo pongas aquí. Ah, sí. Y aquí ya no... Y bueno, ya ahorita nos vemos, señores. Bye. ¿Ya quedaron listos, banda? Nada más para que los vean así... ¿Cómo quedaron? A ver, se los un poco. A ver, se los un poco normal. Miren. ¡Qué sabor! Gratinado, señores. Y bueno, pues aprovecho a todos. Y nos vemos al resto para acabar el vlog. Bye. Pues ya terminamos el vlog del día de hoy. Este, gracias por haberlo visto. Espero que les haya gustado. Hicimos pocas cosas. Empezamos tarde, pero bueno, espero que al menos se hayan divertido. Este, el día de mañana... Nos tenemos que levantar no tan tarde, porque viene Kim como mediodía con el orco. Igual y... A ver, ¿qué hacemos? A lo mejor hacemos un livestream y todo eso. Ahorita lo acabo temprano. Bueno, entre comillas temprano, porque... Está cabrón, ya son las que a una y media. Dos. Las dos de la mañana, señores. Y este... Y pues, ahorita tengo que todavía que editarlo y todo eso, para dejarlo subiendo. Porque mañana igual íbamos a andar en otras cosas. Y este... Pero bueno. Ya nos vemos el día de mañana. Recuerden darle like. Últimamente los vlogs están logrando ya... Nada, nada cerca de la meta de like, señores. Entonces yo creo que nada más voy a grabar mañana. Y digamos, dejar de vloggear un rato. Y hasta después. Porque a lo mejor también ya están aburridos de esto. Y nos vemos en la próxima. Bye. 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 Gracias.